MISERICORDIA Toda la familia espiritual de la Casa de la Misericordia tenemos una cita del 12 al 15 de octubre en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Por eso quiero invitarte a donde te encuentres para que reserves tu cupo y estés ahí y nos abracemos con el abrazo del Padre Dios como una gran familia espiritual de la Casa de la Misericordia. Comunícate con la Casa de la Misericordia más cercana y separa tu cupo para encontrarnos como familia espiritual.